Sabroso Está lastimado mi corazón Ay, porque no tiene quien lo quiera Está lastimado mi corazón Ay, porque no tiene quien lo quiera Y la culpable es una salmanera Que yo me esté muriendo de pasión Y la culpable es una salmanera Que yo me esté muriendo de pasión Y así que no sufre Ay Si ella me quisiera y me diera lo que le pido Vivirá complacido al lado de esa salmanera Si ella me quisiera y me diera lo que le pido Vivirá complacido al lado de esa salmanera Pica, pica, pollo ira No, 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 no mutrac Eso siente Doño Vergara Surenda, Freddy Pava y Alvarito Daza Pa' que lo gocen ¡Ay! Dixon Martínez y Joaquín Orozco ¡Ay! Edwin y Jorge Montiel, nuestros amigos Y Miguel Roque en Maicao El hombre yo lo tengo reservado ¡Ay! Porque no sé si ella me quiere Su reyo lo tengo reservado ¡Ay! Porque no sé si ella me quiere Pero lo que dice es que las mujeres Quieren el hombro aunque no estén negando Pero lo que dice es que las mujeres Quieren el hombro aunque no estén negando Y así dice mi compadre ¡Ay! 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 Si ella me quisiera y me diera lo que le pido Vivirá complacido al lado de esa zanjuanera Si ella me quisiera y me diera lo que le pido Vivirá complacido al lado de esa zanjuanera Por esa zanjuanera Lucharé Para que me quieras Llamaré Por esa zanjuanera Lucharé Para que me quieras Llamaré Oye Yanka ¿Y es verdad que estás enamorado? ¡Ay! No tengo por qué ocultarlo Y te lo dice Yancarlo No tengo por qué ocultarlo Y te lo dice Yancarlo No seas loco Yanka Déjala tranquila Deja esa muchacha Que ya te vacila No tengo por qué ocultarlo Y te lo dice Yancarlo No tengo por qué ocultarlo Y te lo dice Yancarlo No seas loco Yanka Déjala tranquila Deja esa muchacha Que ya te vacila No tengo por qué ocultarlo Y te lo dice Yancarlo No tengo por qué ocultarlo Y te lo dice Yancarlo No seas loco yanga, déjala tranquila De esa muchacha